Saludos y muy buenos días, amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña a Iola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las mañanas para este resumen de las cinco noticias más importantes que nuestros periodistas han trabajado y que ya pueden acceder a través de nuestro portal Metro.pr. Así que bienvenidos, muy buenos días a todos los que se conectan a este Facebook Live del resumen de las cinco noticias más importantes para hoy, miércoles 3 de junio del 2020. Vamos a darle unos segundos, minutos, mientras se van conectando más personas a este resumen de las noticias para hoy. Mientras tanto, les recuerdo que pueden suscribirse y tener acceso a la portada interactiva del periódico Metro ya sea a través de correo electrónico o del sistema de mensajería de WhatsApp. Para WhatsApp solamente tiene que enviarnos la palabra suscribirme o suscríbeme al 787-717-8690. Y de esta forma recibe todas las mañanas la portada directamente a su teléfono celular, a su aplicación de WhatsApp. Mientras tanto, también puede recibirla por correo electrónico. Solo tiene que entrar a nuestro portal Metro.pr y en la parte superior va a haber una pequeña portada. Usted presiona ahí y nos deja su nombre y su correo electrónico para que de esta forma pueda recibir la portada de las mañanas y las personas que tienen el servicio de correo electrónico también reciben el newsletter de las cinco de las cinco, que es un resumen de también una selección de cinco noticias con un pequeño resumen y su enlace que complementamos con otro Facebook Live como este de noticias comentadas. Bueno, y ya somos muchas más personas conectadas a este Facebook Live. Buenos días a todos los que se siguen conectando desde distintos puntos de la isla y fuera de la isla también. Así que agradecidos de su apoyo constante. Les recuerdo que este resumen de noticias es traído a ustedes gracias a los centros de diálisis Atlantis Healthcare Group. Quienes te recuerdan que ahora más que nunca, que continúes con tus tratamientos médicos, tus tratamientos de diálisis para mantener tu bienestar. En Atlantis Healthcare Group te queremos ver bien. Iniciemos con las cinco informaciones de esta mañana y como todas las mañanas, comenzamos con el informe oficial del Departamento de Salud relacionado a los casos de coronavirus COVID-19 en Puerto Rico. El Departamento de Salud informa en la mañana de hoy sobre dos muertes por COVID-19, lo que eleva la cifra de fallecimientos en Puerto Rico a 140 personas desde que inició la emergencia hasta el día de hoy. El sistema de vigilancia al momento de emitir el informe no registró decesos, mientras que el registro demográfico reportó dos muertes mediante criterio médico y documentadas por un médico en las actas de defunción. Se trata de un hombre de 85 años en la región de Mayagüez y otro hombre de 80 años en la región de Arecibo. Mientras tanto, se reportaron 88 nuevos casos de positivos únicos de COVID-19 en la isla. Esto entre pruebas serológicas y pruebas moleculares. Solamente ocho son por pruebas moleculares y 80 por serológicas. El total de positivos acumulados asciende a 4,023. O sea, esta mañana ya pasamos en términos de acumulados la cifra de los 4,000 y estamos en 4,023 casos positivos únicos acumulados. De esos positivos, 1,313 se determinaron por pruebas moleculares, que recuerden que la comunidad científica está enfatizando que se deben utilizar las pruebas moleculares, que son las diagnósticas de que la persona tiene el COVID-19. No se ha informado el total de pruebas moleculares realizadas. Solamente tenemos el total de positivos. Ni tampoco se ha informado el total de personas recuperadas. Por lo tanto, no tenemos un dato de total de positivos únicos activos en este momento. Ese número que hoy sobrepasa los 4,000 son casos acumulados. Ahí hay personas recuperadas y las que lamentablemente fallecieron. Pero no se ha depurado y no se ofrece un número de casos positivos únicos activos. Lo que sí sabemos es que al día de hoy hay 107 personas hospitalizadas en Puerto Rico por COVID-19. De esas, hay 12 personas en intensivo y hay 7 con respirador artificial. Vamos a la segunda noticia en la mañana de hoy. Hoy es la nota de portada del periódico Metro, que es titular en prácticamente todos los medios de comunicación en la mañana de hoy. Estuvimos de hecho con Rubén Sánchez en WKQ 580 comentando esta noticia de portada en Metro. Y es que aunque parezca increíble, aunque parezca una broma del Día de los Santos Inocentes, reportamos hoy una noticia de que la guagua blindada que en el 2018 se compró para el entonces gobernador Ricardo Rosselló y su familia, al día de hoy, hoy en junio del 2020, no aparece y nadie en el gobierno sabe dónde está esa guagua. Casi 20 meses después de completar el pago de una guagua blindada que inicialmente iba a utilizarse para transportar al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el Departamento de Seguridad Pública, no tiene idea del paradero del vehículo, que en total le costó al pueblo de Puerto Rico 224 mil dólares con 224 mil 100 dólares. Así lo dejó plasmado el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, en una carta que le envía a la contralora, Yasmín Valdivieso, con fecha del 29 de mayo, y que estos días después de que Metro había estado solicitando al Departamento de Seguridad Pública saber el estatus de esa guagua, dónde estaba la guagua blindada. Pues habíamos estado esperando por semanas, finalmente nos responden con estos documentos una carta del 29 de mayo del secretario Pedro Janer a la contralora, pidiéndole que le ayude a identificar dónde está esa guagua que ya se pagó con fondos, mire, del bolsillo suyo y mío, fondos públicos. La carta a la contralora, y les voy a leer un segmento, dice así, El Departamento de Seguridad Pública ha confrontado problemas en localizar el estatus actual de la adquisición que en origen se produjo en la fortaleza. Según documentos que hemos localizado, el pasado 25 de octubre del 2018, el negociado de la Policía de Puerto Rico hizo un pago por el balance restante de la compra del vehículo por la cantidad de 58.150. Al día de hoy, la propiedad no ha sido entregada ni a la Administración de Servicios Generales, dueño fiscal de la propiedad, ni al Departamento de Seguridad Pública. Cierro la cita. Y esta es una cita directa de una carta del secretario de Seguridad Pública a la contralora, Yasmín Valdivieso. Esta mañana entrevistaron a Yasmín Valdivieso, quien prácticamente reaccionó atónita, que ya no puede creer que es un caso más de dinero perdido, de propiedad perdida, que esto ocurre en demasiadas ocasiones en el gobierno de Puerto Rico. Habrá que ver qué puede hacer la contralora. Ya en el 2018, precisamente, la oposición política le había hecho un referido a la contralora para que investigara esta transacción. Esta mañana, al ser entrevistada, plantea que alguien va a tener que viajar hasta Texas para ver qué sucede con ese vehículo que aparentemente el suplidor en Estados Unidos no provee información sobre su estatus o dónde está, porque solamente dice que tiene dos puntos de contacto en el Departamento de Seguridad Pública que ya no existen, que ya no están en el Departamento de Seguridad Pública y no quiere proveer información a otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Vamos a estar muy pendientes y vamos a estar dando seguimiento a esta noticia en Metro. La información que tenemos por fuentes muy allegadas a la fortaleza es que esta transacción, en su origen, estuvo impulsada por un ayudante muy cercano al entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien estuvo involucrado en detalles específicos de la compra de este vehículo blindado que hasta inicialmente se habían pedido customizar para la primera familia de aquel momento. Así que sigan pendientes a Metro Puerto Rico que vamos a darle seguimiento e indagación a todo este asunto que parece increíble pero no, es real, es parte de nuestra realidad en Puerto Rico. Tercera noticia, en la mañana de hoy permanencias en el Departamento de Educación, el gobierno anunció hoy que otorgaron 852 permanencias en el Departamento de Educación, serían 191 para maestros de difícil reclutamiento y 620 permanencias para empleados de comedores escolares. Cuarta noticia, en la mañana de hoy certifican a Manuel Natal, el movimiento Victoria Ciudadana anunció que la Comisión Estatal de Elecciones certificó a Manuel Natal como su candidato a la Alcaldía de San Juan. También se certificó la papeleta de lo que sería su asamblea municipal. La quinta noticia, Estados Unidos, echamos un vistazo a cómo sigue las tensiones y las protestas en Estados Unidos, reporta la agencia de noticias prensa asociada que las protestas del martes fueron en gran parte pacíficas y las calles de Estados Unidos tuvieron su jornada más tranquila en varios días desde la muerte de George Floyd, desde que su muerte desencadenó marchas que en ocasiones derivaron en violencia y destrucción, además de demandas de que se detenga la violencia policial y la injusticia contra los afroestadounidenses. Durante la noche del martes se registraron robos aislados en la ciudad de Nueva York y para el miércoles de madrugada se habían registrado más de 9.000 detenciones en todo el país desde el inicio de las protestas tras la muerte de Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis. Así que estas serían las cinco noticias que tenemos para ustedes en la mañana de hoy. Los invito a que naveguen en nuestro portal metro.pr. Veo que hay muchísimos comentarios sobre lo que es nuestra historia de portada, el hecho de que esté perdida la guagua blindada que se solicitó para la familia Rosselló. Pueden leer todo con todos los detalles en metro.pr la nota. Tiene citas directas de las comunicaciones a la contralora, tiene las fechas en que se fueron desencadenando los sucesos hasta que finalmente se levanta las manos el gobierno y dice no sabemos dónde está esa propiedad que ya se pagó con fondos públicos. Los invito a que entonces se mantengan conectados a metro. Vamos a estar hoy dando seguimiento a esta y a muchas noticias más. A las cinco de la tarde tenemos el newsletter de las cinco de las cinco para aquellos que están suscritos. Los invito a que lo hagan y que también lo hagan para la portada a través de WhatsApp. Solamente tienen que enviarnos la palabra suscribirme al 787-717-8690. También les recuerdo que este resumen de noticias es traído a ustedes por Atlantis Healthcare Group. Quienes te recuerdan que ahora más que nunca debes mantener tus tratamientos de diálisis para mantener tu bienestar. En Atlantis Healthcare queremos verte bien. Así que sigan conectados esta tarde. Luego que reciban el newsletter de las cinco de las cinco, yo vuelvo a conectarme con ustedes en otro Facebook Live de resumen de noticias. Buen provecho a todos aquellos que están desayunando y que se han ido conectando con nosotros a lo largo de este Facebook Live. En la tarde reconectamos. Será hasta entonces. Chao.